El buen trabajo implementado por la Policía Nacional Civil y el accionar de estos en cada rincón del Departamento de la Unión, lograron la captura de uno de los pandilleros más buscados en la zona. Dicha persona, todo el año 2019 la anduvimos buscando y fue hasta el día de ayer que se dio el resultado de la aprehensión del señor Elmer Uliser Hernández Sánchez, alias El Guanaco O13, delito de organizaciones terroristas. Otra por homicidio agravado y otra por proposición y conspiración para cometer homicidio. Asimismo, se le incautó una pistola, una tablet y dos teléfonos celulares. Este peligroso pandillero es uno de los corredores de la estructura criminal, por lo que las autoridades recomiendan que si usted ha sido víctima de este sujeto, ponga la denuncia correspondiente para que este pague por todas sus fechorías. Se operaba en el municipio de Intipucá y está siendo investigado por otros delitos que aún el personal de investigaciones y fiscalía está realizando, ya que en el año 2019 hubo una ola de homicidio, entre esos ha participado él, por eso necesitamos nosotros esclarecer lo que son estos delitos. Este sujeto será puesto a las órdenes del tribunal correspondiente para que sea juzgado por cada uno de los delitos atribuidos. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.